Eh, les voy diciendo del canal, tu canal Claro Ok, ya estoy Voy a ver tu canal mientras Mira, ya está Facebook Eh, ahí está Ven Para que venga la gente a ver A vernos Así que a todo grabado Si aparece un hacker ¿Tenés el curso para regalar cosas? Uh-huh ¿Me regalás alguna skin? No, no ¿Skin? Te voy a regalar un baile Que sea sorpresa Pero algo que te bueno Yo después te digo lo que más me gusta de la tienda Y te digo Y ves Y coparía reglármelo Y me entró Acá ya está Acá ya está Hay dos personas Suspectándome Yo no soy Yo ya lo pague Decirles que vayan Vengan a mi canal Hola Los que están viendo el directo Pueden comentar Pueden comentar Pueden comentar Pueden comentar todo Hola Cualquier cosa Si pueden va a ser algo muy bueno Tengo un escopeta Tengo el mejor loot ahora Tengo gente Uy, espera Vení, vení, vení Estoy yendo Uy, acá tengo uno también Listo, lo tengo ¿Viste que le puse la escalera? ¿Viste que le puse la escalera adentro de él? Le repuse la barra ¿Vení gente? Voy, voy Gente, por aquí Uy, espera que me topo en este bote Ahora solo hay una persona ¿Tengo gente? Estoy 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 El es muy bueno Ah, no lo veo Bueno, su canal es Bautimanjafabe Ahí lo voy a escribir en el chat Bueno, lo tienen ahí Con armas Acá tenes minis antes de tomarte esto ¿Cuántos hay? Están esos minis Bueno, la persona que está Viendo Sus Normal Últ 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 Los Veo veniste, hay bauti bauti le voy a disparar 48 48 muerto 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 hay alguien hay alguien acá muerto muerto hay boludo no me podía mover el chongo está disparando no me pegó un tiro hay cuidado cuidado eh hay otra persona voy esperame 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 ahora que voy con vos no estamos juntos balas de rpg que es rpg si tengo pero necesito balas de que era rpg ah no eh no eh si tengo dos acá tenés estaba por acá el amigo lo vi si dices que se metió acá atrás probablemente tengo tres que ir yo voy también tres y cuando vea mi directo pone a 1080 y 60 gps ok ok porque va porque vas a empezar viendo 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 el directo a solo 144 cosas yo puedo llevar los minis uy perdón me agarre esto ah no importa la zona la zona la zona no 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 tenemos nada no tenemos nada para corrernos bueno vayamos yo tengo el botón yo tengo el botón aquí yo no hay nada tenés un escudo de 50 ahí donde bueno ay no sé cómo voy a ir pero no la zona es 5 segundos de todo esto gente por favor vengan a mi directo está el mejor jugador del mundo no o sea yo arre estoy yendo ojalá que acá encuentre no tengo más bala de rpg para vos eh en qué estás vos no excelente gracias eh tengo más dos 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 rpg si yo voy a morir no no voy a morir pero me voy a quedar con dos de vida tengo venda ocho tengo una táctica le dejó por el sniper está bien no si porque tengo una táctica y lo cambió por el yo cuando tengo táctica no uso si necesito segundo arma no uso la mc6 mal no sé si soy yo el que se está automirando porque estoy viendo el video no creo no se lo esperan eh este tiro no lo veo está acá hay casi déjame déjame bro que te dicen ah como no lo vi es solo uno es solo uno le podemos falta mi tiro no está está muerto buena ojalá que ahora venga más gente no no hay solo el ¿Tenés bala de Scar? Eh, silva Tengo 22 ¿Tú vos tenés sniper? Si ¿Tenés? Acá tenés uno que se dirá ¿Tenés muchas balas o un poco? Más o menos Oh ¿Cuántas balas de sniper tenés? 16 19 digo ¿Me das 3 o 4? Que tengo 4 Si, obvio Esto, si ganás esta partida va a quedar grabado Uy, no Es que Agárratelo Uy, me dio No, brome Estoy 1000 de ping 700 500 Ah, acá Que pasa Uy, la zona Es que ahora me baja A 130 Intenta ya Intenta Si, solo si está quieto Disparar Si no, nadie parece No, pero no No nos van a ver Dale, disparamos No, 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 no Es que tiene un tiro a su lado No, no, no No, dale, pero Es más bien la zona No ¿Te pegué? Claro Ah, no No, no No le pedí Le pedí Antes Porque torre Que no está en la zona Corre que hay que ir por acá Por el agüita Pero el agüita está a las contras No, no Pero acá Acá delantera Ya que no llegamos ¿Eh? No se va ¿Tenés curas, vos? Yo sí Yo tengo 8 vendas ahora Ah, bien Ya se llego ¿Qué va más rápido? Ah, ya hay gente No le disparo, pero Ah, está parado No, no, no Ay, pero ¿cómo es? Que Ah, va más rápido Ah, ahora sí Ah, tengo mi oro Me voy a tomar una venda Ya, ya, ya Ya No Está por cuatro No No Ahí voy a morir Perdón Está yendo por dos La 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 me voy a desparar tengo un vigo y más gente ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo ven conmigo ven acá debajo de cuentas voy, voy, voy ah, casi le hemos hecho espera, espera no, quizás hay que ir a la zona igual, eh outy lo maté che va outy, voy 1000 de ping y te estás trabando mucho che, vos te te trabaste por 1000 segundos vos te estaba viendo me escuchas bien ahora, me escuchas bien? si, ahora si, pero antes tenía 1100 de ping maté a todos oh por acá había gente no, no, vamos a pero nos quedamos campeón hay alguien acá dale, corre, metete te llevo, te llevo bueno, bueno, bueno no, 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 corre corre, corre corre a gusto la principal meta es correr vamos a entrar acá pero no importa tiramosla vamos a entrar acá vamos a entrar acá uy, ya hay alguien en mi lado, wey hay alguien en mi lado, wey muerto? che, hay alguien en el lado mío, literal no, no, no no, 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 no hay, che, el ping, el ping que gasto ahí che, el ping che, el ping no, 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 no 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 este, este, este bien yo te lo mataron cuantos del ping che, ey, estoy en mi le ping ah, no, ya no 400 igual salta, salta no, no, che, que mal, que mal eh, no es nada che, no, no es nada cuidado cuidado viene el vigilo, che ah, vení, ey, ey, ey vení bueno, estoy en la montaña uy ya no es nada, pero así que no te somas ay ay dios ey, che, espera ey, necesito match cuantos match tenes? cero yo tengo cero yo tengo cero ay, muy narda che, muchas gracias no no listo listo, listo aquí hay hay que ir de una forma rotando pero hay gente no ya no están mal bajaron todo esto está siendo grabado ay veno ven veno 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 cuidado hay un dúo si No, pero no, no, no Entremos a la zona y después Nos hacemos una de acá No, no, no Quedémonos acá abajo Ah, me vieron creo Ah, no, no me vieron No sé de dónde estaban desde la otra montaña ¿Te vieron? Ah Me casi me matan, bro Y cuando cierre Cuidado Los veo Tres de tres, tres de tres Cuidado, yo juro que Sabes que voy a tener la altura Me voy a la altura Aunque tengo este ping ¿Uno reto? Cuidado ¿Me muerto? No No tengo mil de ping Espérate, voy a ayudar, espérate No tengo mil de ping No tengo mil de ping No tengo mil de ping ¿Vale? No, no No puedo subir No, no tengo mil de ping No Cuidado Ja, ja, ja No, no, no Uy, casi a ver Che, no Me metiste acá, venite, venite Buena ¿Hay más? No Necesito balas de todo No, digo balas de todo Sniper, Skar y... Cosa Sniper, Skar y qué? Y escopeta Nos quedan dos No No, te vieron ¿Dónde están? No Están acá Disparale, disparale No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Me escuchas? 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 ¿Me escuchas?